Si no usas el tapabocas, botas basura en la calle, pones música a todo volumen afectando el descanso de tus vecinos o haces algo que vaya en contra de la seguridad y la convivencia ciudadana, te expones a una multa que va desde $117,040 hasta $936,320. Si consideras que puedes justificar el comportamiento, ejerce tu derecho a objetarlo en los siguientes tres días hábiles. Ingresa a www.gobierno-bogotá.gov.co, haz clic en Ver más y luego en Registro de Objeciones a comparendo. Allí podrás consultar por número de comparendo, de expediente o de identificación. Ingresa los datos solicitados y da clic en Verificar. Diligencia todos los campos del formulario y comprueba que la información sea la correcta y dale Guardar. Los datos señalados con asterisco son obligatorios. Al correo electrónico que ingresaste en esta plataforma, te llegará la citación del inspector de policía para realizar la audiencia y puedes argumentar por qué consideras que el comparendo fue injustificado. Recuerda que la buena convivencia depende de todos y para lograrlo hay que cumplir las normas. Gracias. 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 Gracias.